Porque también se dieron cuenta que no se trata de desplazar a nadie. Y se dieron cuenta que los autobuses nuevos que ahorita acaban de adquirir, que están pagando con sacrificios, van a poder ser utilizados de inmediato en esto antes que en los nuevos autobuses. Y esto va a permitir también que haya más orden en los choferes, para que no haya los famosos garbanzos, no haya malas prácticas entre ellos, carreras, etc. Porque al hacer las rutas más rectas, van a estar sincronizados de alguna forma las salidas y las llegadas.